¡Hola amigos de YouTube! Les saluda el Falta de la Venta con un nuevo video. Y bueno amigos, en esta ocasión les traemos un tweak de Zidia. Este tweak lo que nos va a permitir es poder acelerar las transiciones o los efectos de transición de nuestro iDevice. Anteriormente ya he reseñado algunos tweaks muy similares a este, lo cual va a estar en la descripción para que lo puedan checar y puedan escoger entre cual más les favorece a ustedes. El tweak se llama Accelerate y como van a poder ver lo que hace es acelerar mucho las transiciones, como pueden checar da la apariencia como si estuviera muy muy rápido. Cuando estamos en la acción de ajustes podemos ver lo que es el menú de Accelerate, en el cual podemos configurar fácilmente lo que es habilitarlo o deshabilitarlo y el tipo de aceleración que queramos. En este caso tengo la aceleración Ferrari, pero ya sé que podemos hacerlo mucho más rápido, les voy a mostrar. Como pueden ver es inmediato o podemos hacer otro más lento, como por ejemplo Slower, que creo que nadie va a querer un dispositivo muy lento. Yo les recomiendo que usen de Ferrari hacia arriba, en este caso voy a usar este Superman y como pueden ver lo que son las transiciones son súper súper rápidas y da la impresión como si fuera más rápido el iDevice. Esto no hace overclock a su procesador ni absolutamente nada que lo pueda dañar, por eso es que les traigo este video. En el menú de ajustes también podemos configurar por ejemplo lo que queremos excluir de esta función, si queremos que alguna función no esté habilitada para acelerar las transiciones podemos excluirla de esta forma. Y bueno amigos, para instalarlo es muy sencillo, únicamente tenemos que entrar como siempre a CDA y esperar a que termine de cargar. Ok, listo, ya que estamos dentro de CDA, únicamente tenemos la acción de buscar, como lo pueden ver aquí en la parte inferior, y vamos a buscar Accelerate, tal y como aparece en la parte de aquí arriba, y te va a aparecer en pantalla el nombre. Este estudio está completamente gratis en la repo de Big Boss de CDA, por lo cual no les va a generar ningún costo al poder descargarlo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, si les gustó dejen un comentario en la parte de aquí abajo, lo que tal les pareció, den clic en el botón de me gusta y son nuevos en mi canal, suscríbanse en la parte de acá arriba. Yo soy Alfalta90 y nos vemos en un próximo video. Bye.